No se puede ir a la boda vestido así. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Es posible que le rindamos al Salvador un homenaje externo, que muchos sean cristianos que hagan una profesión meramente externa de piedad, mientras que el corazón cuya fidelidad él valora por encima de todo esté separado de él. Son aquellos de los que se dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3.1. A la cena de bodas del cordero llegará mucho sin el vestido de bodas. El manto comprado por Cristo para ellos con su sangre. De labios que nunca cometieron error brotaron las palabras, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mateo 22.12. Aquellos a quienes se les dirigen estas palabras, enmudecen. Saben que hablar será en vano. La verdad con su poder santificador no ha penetrado en lo más profundo de ellos, y la lengua que una vez habló valientemente permanece ahora en silencio. Entonces se pronuncian las palabras, porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi cena. Lucas 14.24. A medida que son apartados de los fieles, Cristo los mira con profunda tristeza. Ocuparon puestos elevados y de confianza en la obra del Señor, pero no tienen la póliza del seguro de vida que los hubiera habilitado para la vida eterna. De los labios temblorosos de Cristo salen las penosas palabras, yo los amé. Di mi vida por ellos, pero ellos insistieron en rechazar mis súplicas y continuaron en el pecado. Si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Lucas 19.42. Hoy Cristo observa con tristeza a aquellos cuyas características debe al fin negarse a aceptar. Ensobrecidos con autosuficiencia piensan espiritualmente todo anda bien. En el último gran día, sin embargo, al verse en el espejo de la investigación, les revela la iniquidad que han albergado en sus corazones y que han practicado al mismo tiempo les muestra la imposibilidad de reforma. Se realizó todo esfuerzo para guiarlos al arrepentimiento, pero rehusaron humillar sus corazones. Ahora se escucha el amargo lamento. Pasó la ciega. Se acabó el verano, pero nosotros no hemos sido salvados. Jeremías 8.20. ¿Qué escena? Pienso en ello una y otra vez, agobiada por una angustia que no se puede expresar con palabras, viendo el fin que les espera a tantos y tantos que se han negado a aceptar al Salvador. La justicia ocupará el trono y la mano fuerte y el brazo extendido. Para salvar, se aplicarán a sí mismo, con furor, con enojo e ira grande, para destruir a los enemigos del reino de Dios. Deuteronomio 5.15. Jeremías 21.5. Cristo pondrá al descubierto los motivos y acciones de cada cual. Toda acción oculta resultará tan claramente delante de Dios como si fuese proclamada ante el universo. Matinal, alza tus ojos.